Hola que tal bienvenidos a este vídeo vamos a ver un problema de aplicación del tema de conjuntos que dice se realizó una encuesta a 82 alumnos sobre el tipo de música que les más les agrada los resultados fueron los siguientes a 32 de ellos les gusta el pop a 33 les agrada el rock a 36 el reggae a 10 les gusta el pop y el rock a 11 el pop y el reggae a 9 les agrada el rock y el reggae y 4 de ellos les gustan los tres estilos y únicamente a 7 otros tipos de música la pregunta es cuántos estudiantes sólo prefieren rock cuántos alumnos sólo les agrada el reggae y cuántos estudiantes prefieren únicamente pop y reggae y por último cuántos alumnos prefieren solamente rock y reggae para esto vamos a construir un diagrama de ben de la siguiente manera vamos a iniciar con los tres tipos de música primero se sabe que tenemos estos tres tipos de música por lo tanto tenemos tres conjuntos tenemos el conjunto que le vamos a llamar pop y lo vamos a representar con la letra p rock con la letra r y aquí tenemos una r vamos a tomar una g para el reggae vamos a construir el diagrama de ben dentro de aquí va a estar el conjunto universal y aquí tenemos los tres círculos para los tres conjuntos aquí va a estar el pop aquí el rock y aquí el reggae para empezar a colocar los elementos vamos a buscar primero empezamos del centro y vamos hacia afuera es decir primero ubicamos a los alumnos a los cuales les gustan los tres géneros después dos géneros pop reggae pop rock y reggae entonces analizando los datos tenemos los conjuntos pop rock y reggae se sabe que a cuatro alumnos les gustan los tres géneros se sabe que a cuatro alumnos les gustan los tres géneros rock y reggae a nueve pop y reggae 11 pop y rock 10 pero aunado a esto a 36 de ellos les gusta el reggae a 33 el rock y a 32 el pop entonces vamos a analizarlo aquí tenemos que iniciar desde el centro hacia afuera ahora iniciamos con este dato a cuatro alumnos les gusta los tres géneros es decir cuatro alumnos dijeron nos gusta el pop el rock y el reggae los tres géneros ahora nueve alumnos dijeron que les gusta el rock y el reggae es decir considerando este conjunto de rock y este de reggae les gustan a nueve pero si ya tenemos aquí cuatro elementos solamente nos hace falta cinco para nueve es decir ya tenemos cuatro y cinco nueve nueve les gusta el reggae pero también les gusta el rock ahora pop y reggae les gusta a once tenemos pop y reggae tenemos cuatro más siete ya tenemos los once once que les gusta el pop aquí está representado y también les gusta el reggae entonces aquí tenemos ese dato que son once no estamos considerando este porque este ya es parte de otro género el siete es considerado dentro del reggae por eso tenemos siete y cuatro ahora vamos con el pop y el rock el pop y el rock les gusta a diez alumnos si ya teníamos cuatro cuatro para diez son seis seis y cuatro son diez a estos elementos les gusta el pop y el rock y lo tenemos aquí representado claramente dentro de estos dos círculos ok ahora a 36 alumnos respondieron que les gusta el reggae algunos de ellos dijeron que también les gustan otros géneros pero cuando se preguntó a quién le gusta el reggae 36 dijeron que sí les gustaba ese género entonces vamos a ver cuántos ya tenemos aquí tenemos siete y cuatro once y cinco dieciséis entonces aquí tenemos 36 menos 16 son 20 entonces nos hacen falta aquí 20 para que sumados nos den 36 que les gusta el reggae ahora con el rock se sabe que 33 alumnos respondieron que les gusta el rock cuánto tenemos aquí 6 y 4 10 y 5 15 33 menos 15 18 por lo tanto aquí sería 18 y por último el pop 32 alumnos les gusta el pop entonces tenemos 32 y aquí sumamos 6 y 4 10 y 7 y 7 17 entonces 32 menos 17 son 15 por lo tanto aquí sería 15 de manera que aquí nos sumen 32 ya tenemos todos los datos pero nos hace falta uno más 7 alumnos respondieron que les gusta otro tipo de géneros musicales no les gusta el pop rock ni reggae pero si les gustan otro tipo de música entonces vamos a anotar ese dato fuera de los círculos pero si dentro del conjunto universal respondemos la pregunta cuántos estudiantes sólo prefieren rock la respuesta sería 18 estos únicamente les gusta el rock cuántos alumnos sólo les agrada el reggae 20 cuántos estudiantes prefieren únicamente pop y reggae pop y reggae 7 cuántos alumnos prefieren solamente rock y reggae rock y reggae 5 y cuántos son el total de los alumnos encuestados tenemos que hacer una suma sumamos 15 más 6 21 más 7 28 más 4 32 32 más 18 50 más 5 55 más 20 75 más 7 serían 82 los alumnos encuestados pues bueno eso es todo espero te haya servido la explicación de este tema y que esta información te sea relevante te invito a compartir el vídeo darle like y suscribirte al canal para aprender más de estos temas de matemáticas y muchas gracias por tu atención